Good morning everybody. Today is 11 January 2021. Today we are working in groups. Vamos a trabajar en grupos. Ya le voy a decir cómo. Primero me escucha la explicación. Me escucha la explicación y luego usted va a ver cómo va a trabajar en grupos. A ver chicos, mi mini teacher esta semana, por sus notas, por sus 10 puntos extra, porque presenta todo, siempre está activado la cámara y siempre pide la palabra para hablar. ¿Cuál es el objetivo de mi mini teacher? El objetivo de mi mini teacher es que me ayude a mí y también el objetivo es que todos los niños sean mis mini teachers una semana, pero usted tiene que cumplir con todos estos requisitos que le digo. Cumplir las tareas, ser puntual, también, también respetar el momento de pedir la palabra, participar en clase. Entonces, usted, todos pueden ser mis mini teachers, siempre y cuando cumplan estos objetivos. ¿Ok? Y desde ayer lunes me quedé con eso, pero como tuvimos en la primera hora. Chicos, y hablando de la primera hora. Usted los lunes tiene conmigo, ¿no? Tienen, los lunes tienen conmigo a la primera hora. Apenas yo abra la sesión, tal y como hicieron ayer, ¿ya? Usted va poniendo, Sarai Acosta presente, así, y me va poniendo en el chat. Yo ya le voy a tener activado. Y luego, cuando se acabe todo del minuto cívico, yo le voy poniendo las preguntas y usted va a responder. Esas dos cosas. Pone su asistencia, porque ahí le sale, por ejemplo, Sarai Acosta ingresó 6 y 45. Y luego, la respuesta de Sarai Acosta. Por ejemplo, ayer les pregunté, ¿cuál es la capital de Tumurao? Entonces, esas dos cositas para el día lunes que viene. ¿Ok? Ahora, chicos, me van a escuchar. We talk about countries. Nosotros de esta unidad hemos estado hablando de las ciudades, los países. ¿Ok? A ver, chicos. Nosotros en este momento vamos a hacer un trabajo en grupo. Primero, pónganme atención. Por ejemplo, we talk about Canada. Nosotros hemos visto países como Canadá, ¿no es cierto? Como Canadá. The capital of Canada is Ottawa. ¿Ok? La capital de Canadá es Ottawa. The nationality canadian. Canadá, canadiense. La nacionalidad canadiense. ¿Ok? The currency. The currency. Ok, ya me olvidé. Ok, aquí les voy a proyectar. ¿Ya? Entonces, el objetivo. Corea. Corea. También teníamos Corea. Teníamos Japón. ¿Qué más teníamos? China. China. Japan. England. USA. Teníamos. Corea. Corea. England. England. France. Corea. Japón. Corea. China. Corea. France. Bien, chicos. China. Corea. Entonces, miren, en este momento les voy a proyectar. Corea. Entonces, ¿qué va a hacer usted en su cuaderno de inglés, en grupos? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Yo le voy a dar un país, ¿ya? Yo le voy a dar un país en donde, en el país, mire, usted va a poner el nombre Ecuador y va a poner algo representativo. Puede ser la bandera, puede ser un lugar turístico, puede ser lo que desee. Voy a poner, luego, voy a poner the capital. The capital of Ecuador is Kiko, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poner aquí, ¿ya? Voy a poner the nationality. Nationality. Primero, présteme atención y luego las preguntas. Nationality. Ecuadorian. Nationality. Ecuadorian. The currency. Currency es la moneda. Voy a poner dólar. Dólar. Ok, dólar. Ok. Voy a poner touristic places. Touristic. Lugar turístico. Lugar turístico. Voy a poner tres lugares turísticos, ¿ya? Voy a poner panecillo. ¿Cuántos debemos de poner? Tres en total. Tres lugares turísticos. Panecillo. Voy a poner the middle of the world. La mitad del mundo. The middle of the world. Y voy a poner malecón. ¿Por qué estoy hablando de todo el Ecuador? Malecón 2000. ¿Ok? Malecón 2000. ¿Ya? Ahora, voy a poner typical dishes. Typical dishes. Tres, igual, de igual manera. Tres platos típicos. Voy a poner la fritada. Recuerde que los o, de los nombres propios no se traducen. Fritada, hornada y voy a poner los bizcos. ¿Ya? Voy a poner los bizcos. Para subir. Bolón. El bolón, ya. Voy a poner el bolón. ¿Ya? Bolón de verde. Estos nombres no se traducen. Y por último, voy a poner the language. El idioma que se habla en este país. Que es, por ejemplo. Castellano. ¿Ya? Esas cositas. Esas. Spanish. ¿Ok? Español. Se habla otros idiomas también. De quichua. Se habla zapiqui. Záparo. Ok. Tenemos un montón de lenguas que se hablan aquí. Pero usted va a escoger. Ahora, voy a dejar de compartir. Y voy a asignar los grupos. Voy a asignar. Van a ser cinco grupos. Yo le voy a dar el país. Yo le voy a dar el país. Yo le doy el país. ¿Ya? Voy a asignar. Ok. En el grupo uno. Dime, dime. Profe. Va a ser cualquier país. También Ecuador. No. Puede ser. Ok. Dígame. Voy a compartir otra vez. Yo le voy a mandar en el chat. ¿Qué es lo que tiene que consultar? ¿Ok? En este momento le estoy enviando a todos qué es lo que tiene que consultar. ¿Ok? A todos qué es lo que tiene que consultar. A ver. Entonces, en el grupo número uno está Saraí. Está Anaí Patango, Anthony Vallejo, Madeleine Caiza y Camilo Cadena. Están en el grupo uno. Están Saraí Acosta. Está Patango. Está Vallejo. Está Kaisa y está Cadena. ¿Ya? Ellos les toca Japón. Grupo uno les toca Japón. ¿Ok? Ok. En el grupo dos. Está Carlos Domínguez. ¿Ok? Está Carlos Domínguez, Rebeca Carrión, Melánica Ayemsela, Lamaris Quiroz, Daniel Morales. Sí. Repito. Grupo dos. Está Domínguez. Está Carrión. Está Quiroz. Está Kayemsela. Y está Morales. A ellos les toca China. China. ¿Ok? China. Vamos. Grupo número tres. En el grupo tres está Guerrón, Vargas, Rubio, Guerrón, Vargas, Rubio, Herrera y Altamirano. Altamirano. A ver. Altamirano. Ellos. Ya. A ellos les toca USA. Le toca Estados Unidos. USA. Estados Unidos. Ya. Vamos con el grupo cuatro. Grupo cuatro. Cada uno. Están cinco, ¿no? Por grupo. En el grupo cuatro está Lincango. Está Mora. Lincango, Mora, Takuri, Albán y Montal. Entonces, en el grupo cuatro está Lincango, Mora, Takuri, Albán, Montal. ¿Sí? Y en el último grupo. Grupo número cinco. ¿Ya? En el grupo número cinco está Montes de Oca, Pozos, Ramírez, López y Yamba. ¿Ok? Repito. En el grupo cinco está Montes de Oca. ¿Qué país nos toca? Ya. Esperemos un ratito. Montes de Oca, Pozos, Ramírez, López y Yamba está en el grupo cinco. Al grupo cuatro le toca Italia, Italy. Al grupo cuatro le toca Italia. Y al grupo cinco le toca Korea. ¿Ok? No, 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 Korea, chicos, porque ese es England. Al grupo cinco le toca England, Inglaterra. ¿Ya? England. Ahora sí, chicos, ustedes se van a reunir, van a estar en grupos, van a nombrar a un jefe de grupo. Y el jefe de grupo les va a proyectar pantalla, les va a... A ver, busquemos la capital, busquemos la moneda. Dime, Daniel Morales, una pregunta. Rafa, una pregunta. ¿Toca poner todo en inglés como usted mandó en el chat o todo en español? Todo en inglés. Solo lo de Ecuador, comida típica no se traduce, pero si a usted... A ninguno le tocó ni Ecuador, ni Colombia, ni lugares de América del Sur. Entonces, tiene que poner en inglés. Leonel Atacu. O sea, tengo que poner hasta las respuestas en inglés. Claro. Y puede consultar en Google. Ok. Dime, Leonel Atacu. ¿Profe, hacemos, o sea, en Word o en el cuaderno? En el cuaderno. Todos tienen que hacer en el cuaderno. Poner el país, el nombre del país, la bandera. Y los datos que les mandé en el... Pueden compartir pantalla, sí, para tener lo mismo todos. También hay que hacer la bandera, profe. Claro, tienen que consultar. Chicos, 11 y 20 regresa a la sala principal. Si no acaba, lo hacemos el día de mañana. ¿Sí? Profe, y en el cuaderno de... De inglés. Profe, y en el cuaderno de inglés. Ajá, de manera vertical. Vaya a sus grupos, por favor, y voy entrando a cada grupo para ver qué está haciendo. Vaya ingresando a sus grupos. Profe, no entendí. ¿Me está explicando en mi sala? Sí, sí, ya voy a tu sala. Vayan a sus salas, chicos, pongan a aceptar. Vayan a sus salas, por favor. Vayan a sus salas. Vayan a sus salas de grupo. José Esteban, Anthony Vallejo. Acepte, ponga a aceptar. Yo le mandé a su sala de grupo. Antonio Vallejo, ponga a aceptar. Pongan en sus salas de grupo. Acepte, ponga a aceptar. Ok. A ver, chicos, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Tienen que poner, en vez de Ecuador, les toca Japán. ¿No es cierto? Ponen Japán, ponen la bandera de Japón. Y en los lugares turísticos. Y en los lugares turísticos, la comida típica. Y qué se habla ahí, Japanese. Ok. Sarai, si tú quieres, puedes compartir el Google para que puedan ver cuál es la bandera, cuáles son los colores, cuál es la capital. Ok. Voy a dejar de compartir. 11 y 20 regresan, chicos, para que puedan hacer. Explíquenle a Camilo, por favor, porque él recién viene. Explíquenle qué van a hacer. ¿Ya? Es en el de lengua. Es en el inglés. En el inglés. Ok, chicos. A ver. Tienen que elegir a alguien que, mire, a usted le tocó China. En vez de Ecuador, usted pone China. Alguien comparte, pone en Google la bandera de China. Dibujan la bandera de China. Colorean la bandera. Ponen la capital de China. La nacionalidad, Chinese. La moneda de currency. Los lugares turísticos. Los platos típicos. Y qué hablan ahí. ¿Cuál es el idioma? Mandarin. Ok. Mandarin. Eso van a ser chicos. Comparte pantalla. Haga, por favor. Y nombre a un líder. Nombre a un líder. Sí. Eso le voy a decir justo. ¿Para qué? Nosotros estábamos votando por el chat. Ah, ya. Entonces, Rebeca ganó. Ya. Entonces, no se olviden. Pero solo hay un voto. Once y veinte regresa, chicos. No tienen tiempo para estar. Sí, profe, solo un voto mío. Ok. Voy en el otro grupo, chicos. Voy al otro grupo. Haga, por favor. Grupo tres. Ya. Capitano Chinelli. Ok. Estaba bien. No pongan el traductor, chicos, porque le va a salir así igual. Tiene que poner. A ver, déjeme de. ¿Quién está compartiendo? Juliana. A ver, déjeme de compartir. A ver. No pongan el traductor porque le va a salir en español y esté en inglés. A ver, usted, mire, le voy a compartir cómo debe buscar. Ya. Mire. Le voy a compartir cómo debe buscar. En este momento le comparto. Usted va a poner así. ¿Qué le tocó? ¿Qué país le tocó? Estados Unidos. Ya. Entonces, en Google pone USA. Ya. USA. Ya. ¿Cuál es la bandera? Mire, esta ha sido la bandera. USA. ¿Ya? Y aquí a usted le va a salir esto. United States Wikipedia. Ya. Este buscador. José Esteban me está rayando con cara. Ya. Y aquí le va a salir todo lo que yo le pedí. La moneda, la capital, la nacionalidad. Aquí, mire. En este lado de acá le sale. Mire. Aquí. Mire. Mire aquí. Le sale English. English. El idioma que hablan. Le sale también. Le sale acá. Lo que les. Moneda. Mire. Currency. Dólar. ¿Ya? ¿Qué más le pedí? Le pide. Aquí está todo, 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 todo. Acerca de. Usted solo tiene que poner. Mire. Aquí está todo. No. No le estoy pidiendo las fechas. Le estoy pidiendo platos típicos. Le estoy pidiendo. Mire. Aquí está la. Mire. Aquí está food. ¿Dónde dice food? Está macaroni, french fries, pizza, hamburgers, hot dogs. Esa es la comida típica. Teacher. Dígame. ¿Qué país nos tocó a nosotros? No recuerdo. Estados Unidos le tocó. USA. Aquí le voy a escribir para ustedes. Le voy a poner en el chat esta página para que usted pueda ver. Y ahí solo lo que le pedí, chicos. Yo no le estoy pidiendo más. Yo no le estoy pidiendo datos. Solo lo que le pedí. Yo le puse de Ecuador. Pero usted tiene que poner el país que le tocó. De Estados Unidos. La capital de Estados Unidos. La nacionalidad. La moneda. El idioma que hablan. Los platos típicos. Todo eso, chicos. Vaya, profesor. Ok, I go to the group. Another group. Voy a otro grupo. ¿Este es el grupo? ¿Tres? ¿Cuatro? Tres. El grupo a tres, profesor. Ok, chicos. Muy bien que estén trabajando. Miren. Sí, profesor. Así van a ser, ¿no es cierto? A usted le tocó Italy. Italy. Ponen en vez de Ecuador, Italy. Ponen la bandera. ¿Cuáles son los colores? De capital. Roma. De nacionalidad. Nationality. It's Italian. Currency. Euro. El euro. Ok. ¿Qué más va a poner? Touristic places. Lugares turísticos. Comida típica. Pizza, lasagna, spaghetti. Ok. Y el idioma. Language. Italian. Ok. Eso va a ser chicos. Once y veinte regresa. A la sala principal. Ok. Ya tita. Y me voy a sala cinco. Muy bien, chicos. Muy bien que hagan así. Capital London. Nationality British. Currency power sterling. Tourist places. Liverpool. Cambridge. Bien. Typical dishes. Etienne. Bien, chicos. Y la bandera. Ustedes. Muy bien, chicos. Bien. Y sabes que dejamos el espacio porque ya se nos acaba el tiempo. No, no importa. Si no terminan de hacer la bandera el día de mañana, otra vez nos unimos en group. Ok. Pero muy bien, Jeremy. Very good. Ok. You don't need my help. Me pidió ayuda, Keila. Capital Washington. Esa es la capital. Washington D.C. Esa es la capital. Grupos étnicos no necesitamos. Washington. Washington. Así como está. Aquí dice Washington D.C. La Biblia es la capital. Hola, profe. Ok, regresen chicos, regresen. Regresen, regresen. Profe, no, nosotros no terminamos. Eso le iba a decir. Ok, chicos, a ver, el día de mañana nosotros tenemos dos horas, ¿sí? Una de texto y una virtual. Vamos a hacer, déjenle este trabajo para, lo vamos a hacer el día jueves. Vamos a terminar el día jueves de hacer, ¿ya? Hasta donde tenga, hasta donde tenga, vamos a quedarnos hasta ahí. Y mañana trabajamos en el libro y el día jueves trabajamos, que tenemos dos horas. La primera libro y la segunda hora, hora de, perdón, en los grupos, ¿ya? Yo ya les anoté. ¿Y los que ya acabaron? Los que ya acabaron, bueno, ténganlo ahí y el día jueves. El grupo cinco ya terminó, pero el grupo uno igual. Ah, entonces, ya les, muy bien. Ok, chicos, entonces mañana les doy unos minutos. Profe, grupo cinco, mire, profe. Qué lindo que ha hecho. Mi profe, Camilo, cadena. Very good. Ok, entonces el día jueves les doy unos minutos, solo para que se reúna, hable quien expone. Y, ok, nos vemos mañana. See you. Bye, bye. Have a nice day. Bye. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Chao. Chao.